No empieces a quitarte la camisa No vas a tan vencerme como siempre Se ha roto el espejo de tu vida Te esperan tiempo gris de mala suerte Yo fui esa pared que utilizabas Para apoyar la piel de vez en cuando Para jugar al hombre, para calmar tu fiebre Para sentirte un dios omnipotente Fui tu esclava encadenada a una cama Un autómata sin sueños y sin alma Pero esto se acaba Fuera Hoy mi fe te condena Fuera, fuera, fuera Fuera de mi vida Esta vez la gota reventó la copa Fuera de mi vida Fuera de mi vida Ya no quiero nada Es mi desencanto Hoy veo a un extraño Y yo te amaba tanto Tanto, 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 tanto Estabas convencida con tu juego Para decir verdad Para decir verdad Estabas ciega Fuera, 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 fuera Yo no compré ninguna De todas tus mentiras Cuando tú me engañabas Lo sabía Fuera de mi vida Esta vez la gota reventó la copa Fuera de mi vida Ya no quiero nada de lo que me daba como una divorcia de tu hipocresía Fuera de mi vida, cuando digo fuera rompo las caderas Fuera de mi vida, si me ves llorando es mi desencarnación Canto hoy veo a un extraño y yo te amaba tanto Fuera de mi vida, esta vez la gota reventó la copa Fuera de mi vida Yo no quiero nada de lo que me daba como una divorcia de tu hipocresía Fuera de mi vida Fuera de mi vida Fuera de mi vida Fuera